sabías que existen complementos editoriales que permiten que la gente disfrute mucho más tu contenido ya sean libros cursos charlas cualquier contenido que tú tengas empaquetado y que lo estés vendiendo a través de una plataforma externa o en tu propio sitio web puede perfectamente ser potenciado y multiplicar tus resultados por 10 como mínimo quieres que la gente realmente disfrute de tu contenido bueno entonces es el momento en que conozcas cómo estos complementos editoriales van a beneficiar no solamente tu gestión al momento de crear contenido sino también cómo va a permitir que la gente llegue a ti te conozca como creador o creadora de contenido ya sea como escritora como conferencista como mentor etcétera estos complementos editoriales le dan el sabor es el aliño es el aderezo a tu contenido la gran mayoría de los creadores yo te diría que un 99% de los creadores de contenido incluyendo por supuesto en primer lugar a los escritores vienen a tirarle por la cara la información a las personas en este caso los escritores le tiran por la cara el libro a la gente compra mi libro what sí así mismo what de qué te estás hablando compra mi libro bueno y quién eres tú para decirle a la gente compra mi libro porque la gente tendría que leer tu libro que tiene de diferente o que tiene de bueno tu libro si te fijas el 1% de los autores hacen algo diferente mira por favor a mis alumnos a mis clientes como hemos creado independientemente del tema o del nicho en el que estén distintos complementos que le dan un valor agregado a los libros partiendo en primer lugar por un plan de marketing editorial que si tú quieres lo aplicas a una velocidad máxima a mil por hora con el pie a fondo en el acelerador o si quieres irte más lento de todas maneras necesitas estos complementos porque porque si no tus libros o tus cursos tus charlas tus mentorías van a ser parte del 99% que la gente ni conoce ni les interesa porque la verdad es que tú estás vendiendo tu producto tu libro tu charla tu entrenamiento para tu beneficio para tu bolsillo y la gran mayoría de las veces te olvidas de quién realmente se va a beneficiar de tu información tu información tu información tiene que ser una información que entretenga que ayude que entregue una solución que entregue también una oportunidad de reflexión de aprendizaje de transformación si nada de eso es tanto contenido y la persona simplemente se enfrenta a un creador de contenido o a una publicidad dura que le va a tirar por su cara un libro una charla un entrenamiento una formación una mentoría esa persona finalmente o esas personas alrededor del mundo no van a consumir tu información la gran mayoría de los creadores de contenido lo que hace es crear su contenido y después se ocupan de vender después se ocupan de que las personas lleguen a ver o enterarse de que su producto o su infoproducto su libro su charla su vídeo esté en línea y que esté disponible para la venta cuando el tema fue totalmente al revés el huevo o la gallina aquí tenemos un huevo que es primero el huevo o la gallina lo primero fue saber cuál era la necesidad de la gente y si ese contenido que te vas a crear realmente servía por eso es que multiplicar por estos resultados es muy fácil si tienes toda esta información y la tienes no solamente en tu cabeza sino que la tienes diseñada y adaptada para el público que va a consumir tu información vuelvo entonces a la génesis de todo este método de este sistema que va más allá de solamente complacer tus necesidades financieras como escritor o creador de contenidos sino que más bien pensar en aquella persona que va a consumir tu información que va a necesitar enterarse que hay de esa información que estás creando para su beneficio para su entretención en el caso de los creadores de contenido de tipo desarrollo personal la gran mayoría escribe a partir de su propia experiencia pero simplemente basándose en el yo en el ego en egoísmo también podríamos llamarlo sin tomar en cuenta el lector final y de qué forma esa persona se va a beneficiar con una historia muchas biografías tienen información solamente del autor pero no se basan o no exponen o no expanden con este método y este sistema que hoy día tenemos y una gran cantidad de medios de comunicación como son los vídeos los audios para que las personas se van a beneficiar con esa información que tú les vas a plantear un plan de marketing es necesario 100% sin plan de marketing no hay paraíso en el mundo editorial ya sea en el producto que sea necesitas un plan de marketing y ese plan de marketing incluye un merchandising que va desde la la imagen la marca el branding las redes sociales lanzamientos perpetuos porque no se trata de lanzar tu libro o tu curso una sola vez sino que de una forma perpetua eventos online eventos presenciales aplica para todos los infoproductos cursos que puedes también lanzar a partir de tu producto o servicio de tu libro de tu charla de tu mentoría mentorías las mentorías son aquellas fórmulas que vas a crear de mayor velocidad de acompañamiento uno a uno o grupal pero con una cercanía mucho mayor a ese cliente a ese lector a ese alumno a esa persona que requiere de esa información y finalmente crear productos evergreen que se vendan todo el año complementados con tu información ya sé que puedes crear contenido que sea muy específico por ejemplo aquellas personas que crean contenido para niños cuentos para niños pero quien compra el cuento el niño no tiene el dinero o la tarjeta de crédito por lo tanto quien es tu cliente en un primer momento es la mamá el papá la tía el abuelito una amiga o una educadora un director de colegio esa persona es quien finalmente va a ser la que va a comprar o el que va a comprar tu producto en el caso de los productos de los productos de desarrollo personal generalmente la persona que tiene un problema no compra el producto o el libro de desarrollo personal generalmente lo compra alguien para esa persona por ejemplo una madre que tiene un hijo con problemas de drogadicción esa madre va a comprar ese libro para en primer lugar ella aprender o consumir una información y luego entregársela a su hijo o a su hijo o a su hija que está pasando por ese momento o por esa situación de adicción alguien que está pasando por un asunto por ejemplo financiero una carencia financiera yo sé que hay mucha gente allá afuera enseñando métodos de liberación financiera o de ahorro de inversiones etcétera tengo el caso de varios alumnos que están también en ese nicho un caso fabuloso y yo les invito a leer los libros de sandra belizzi es una de mis queridas alumnas los libros de ellas son impecables y tienen la secuencia completa ella siguió al pie de la letra exactamente tal como lo desarrollamos en las mentorías y lo que ella enseña aplica perfectamente para aquellas personas que quieran invertir a alto nivel con fuertes sumas de dinero pero que quieren tener una rentabilidad tranquila financieramente hablando de manera que ella acompaña en todo ese proceso y en toda la educación desde la hasta la z para inversiones de alto nivel todo lo que yo te menciono es importante yo hoy día te voy a entregar adicionalmente uno de los puntos iniciales de tu plan de marketing que es el merchandising hay una plataforma que envía a todas partes del mundo material de merchandising material complementario que te va a servir a ti muchísimo si es que estás haciendo todo solo o sola si quieres trabajar de una forma solo o sola ya que no cuentas con mucho capital puedes hacerlo tú mismo o tú misma por ejemplo si vas a lanzar un libro y necesitas tener la marca de tu libro pero además quieres involucrar a personas en ese lanzamiento te voy a mostrar acá una página la página a la que me refiero se llama red bubble existen muchas más sí pero aquí tienes una excelente plataforma para poder crear todo el merchandising por ejemplo de la marca de tu libro de la marca de tu curso tu mentoría si necesitas tener complementos incluso en esta página puedes crear libretas libretas con tu diseño por ejemplo la portada de tu libro la puedes traer a un gorro la puedes traer a stickers carcasas de teléfonos accesorios para el hogar accesorios para niños y bebés accesorios para mascotas ojo aquí hay una gran oportunidad para aquellas personas que están creando libros de mascotas para crear todo el merchandising a partir de esta plataforma mira bandanas mantitas platos todo tipo de accesorios mira accesorios de oficina ropa aquí también hay un montón de oportunidades de crear cosas entonces en complemento a tu marca si estás creando por ejemplo una colección de libros infantiles puedes complementar perfectamente tus libros con ropa para niños sombreros con el logo o con las frases o con diseños de personajes hay un montón de opciones aquí que tú puedes complementar y que además también pagan regalías pagana dinero constante y sonante a través de distintas plataformas por ejemplo en el caso de red bubble tú recibes el dinero de la venta de estos complementos a través de paypal comprendes entonces el gran potencial que hay con tu marca con tu nombre con tu producto en el caso del lanzamiento de un libro con el nombre del libro perfectamente puede ir en cualquiera de este tipo de accesorios por ejemplo en el caso de la ropa si vas a crear un libro de sobrevivencia perfectamente puedes crear mira remeras t-shirts con este logo con la marca de tu libro con el nombre de tu libro y aquí tienes un montón de opciones para vender ropa para hombre para mujer para niños de películas de películas de deportes de juegos entretención vintage cool animal o sea tú decides hasta dónde quieres llegar en realidad el cielo es el límite y aquí tienes una opción para que abras el campo de todas las posibilidades de todo aquello que puedes vender vender junto con tu producto que es tu curso tu libro tu charla tu mentoría tu formación tu asesoría y por supuesto tienes aquí una nueva línea de negocio que va a generar un ingreso extra y es parte del porcentaje o de este plan de ampliar por 10 tus ingresos editoriales hasta aquí dejo este vídeo cuéntame ya tienes tu libro escrito lo vas a escribir recién habías pensado en esta posibilidad desde qué país te estás conectando necesitas apoyo y guía de un mentor contáctame entonces a mi sitio web cristina coach punto com y por supuesto te felicito por estar en este vídeo viéndolo hasta este momento porque significa que quieres marcar la diferencia y por supuesto separarte del rebaño del 99 por ciento de los escritores que solamente crean un libro y se lo tiran por la cara a la gente la gente no quiere eso por eso los escritores que venden libros los escritores que tienen resultados los creadores de contenido de cursos de charlas de entrenamiento de mentorías de informaciones que marcan la diferencia y se ocupan de su cliente final de su lector de su alumno son los que tienen resultados en sus ventas ahora sí me despido que estén muy bien chao chao soy cristina coach para una nueva versión de ti